Dicen cero, cero estrés Cero estrés Papá Empe, dueño de la 23 Vamos a pegarlo, dice Va a ser púfalo, ráyalo Eso va Escucha esta El que los pega, aquí está El que los pega Kevin de Produce Leoni Flo Charabuco Papá Empe El dueño de la 23 En el flotajera Nadie puede con él ¿Cómo va a ser posible que Se vuelva a repetir otra Ese juego no es el amor No vale la pena Pedir muchas noches En vela Todas esas noches Perdiendo mi tiempo Escucha, escucha Pero voy a hacerlo en mi corazón Y aseguro que allá me voy a botar Baja a los fondos del mar Para deshacerme de ese rock Cuando me duele, me duele Llegaron los de la edad Solo me siento bien Pa' que le traiga Elian Meléndez Vamos a beber Pa' acabar con mala vida Solo me siento bien Pa' que le traiga Que es más moja Volver contigo Que como tenés 10 para diario Que mi sobrino El sobrino de los míos Fernando Miguel El gato de Bayucla Fernando Y el gato de Bayucla Escucha, 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 escucha Pero voy a hacerlo en mi corazón Y te aseguro que allá me voy a botar El gato de Bayucla Venga pa' que mira Baja el fondo del mar Baja el fondo del mar Baja el gato de Bayucla 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 Y el gato de Bayucla Cristian Martinez Bindi y el guanta DJ Roberto Aunque le llore mi Dímelo Kevin Jr. No lo sé Guapita y se lo bocilla Oye, el Ivancito Saga, mi hermano Kevin De Produce Viene, 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 viene Es un clip de sala Que no me falla Traigalo, 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 traigalo Traigalo, traigalo Tiene, viene, viene Es el tren Para qué Perrito James Perrito James Dicks Ay perrillo Ay perrilo Ay perrillo Ay peraza Qué rica esa frasa Dicks Tiene un timer Pasa la 12 la empezar Décer con los L binary Con la otra que ella Abusa cuerimo tu nuevo Ser tren Verre Padre Es el tren para que si 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 se si 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 La 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 En ingles, en ingles, en ingles. Vamos a ver en ingles. Vamos a ver en ingles. Vamos a ver en ingles ahí. Pero toma. Viene, 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 viene. Es el tren. ¿Para qué? Si supieras lo rico que se siente. Vamos al lado de los leyes.